Este es el tipazo ¿Por qué mala suerte? Son muchas cosas malas ¿Una speed para el pibe o no? Sí, una speed para el pibe ¿Cómo? Una speed para el pibe Una speed para el pibe, porfa Para el pibe, decía él Tira al lado Que nos cuente, que nos cuente ¿Por qué se siente mal hoy? Tengo una máquina De corta pelo, dice que anda medio mal Y nada, se le subió la potencia Me hizo un hueco en la cabeza Primero, después Después Nada, salir re tarde Por culpa de eso Porque lo tuve que arreglar Después Tuve que tomar el bondi Y después el siguiente siguió de largo Me quería matar Un consejo para el pibe de arriba No No pasó nada amigo, dale Dejate de joder Ahora cuando dice, se lo murió un familiar No, pará No me lo convoques a decir eso ¿Qué? Nada más Igual le molió una speed al pibe Justo me encargo Osea, cuando le iba a encargar Me aparece un indiciente re loco Me quería cagar a piña Y me cagó la noche también Bueno ahí puede ser Tranqui amigo, las cosas pasan por algo Te vamos a dar una speed ahora Por todo eso, loco Aplausos, aplausos Aplausos, ahí abajo Aplausos, por favor Se va a escuchar desde acá eso, no? ¿Le damos otra? Si, otra, otra Una, una a todos los pibes, invito yo Una a todos los pibes, invito yo Una a todos los pibes, invito Dale, dale Traemos Si, trae dos packs Dos packs Porque es para todos Que bien, que bien Amigo Se me ha cortado el pelo A la gente no le crees Es peor Ay Dios Yo me cae la risa Mis dos viejos son polician ¿Eh? ¿Qué? Uy, uy, uy ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, qué paja Uy, ahí cayeron todas las pibes, ven ahí Qué rápido que atacaron ¿Qué tal me invito yo, boludo? Yo me voy a repartir las pibes Joga allá, joga allá Qué clave Qué buen momento, boludo A ver el chabón Qué tal bien le cae la speed esa Está enojado todavía Estaba como caliente Está triste Y... Se le cagó el día Joder Nah, igual tipo Estaba a tranca Boludo, manía se va a despertar Y iba a decir Uh, bueno, la pasé re piola igual Charre con el sprint Sí, estuvo piola Le bajó algo Le mando un regalo Bajale... Pues si sigue stand-up, no sé De speed, ¿verdad? Bajale unos doritos Pero no de los que me regalaron A ver ¿Vinieron solo por la gana calma? Y ese viene de Moreno Siendo en la colección Y el diablo De las 3 de la tarde que estoy acá Capaz, si no está, cagamos Pero... ¿Cómo, cómo, cómo? Que de las 3 de la tarde estoy acá Toma ¿Y qué onda? ¿Cómo, cómo está ahí? ¿Todo bien? Sí, me doy un montón de la espalda Dami, amigo, ya podés ir a dormir si querés No, amigo Hasta que no baje vos, yo no me doy Nooo Pero amigo, no bajo dentro de... Once horas, creo No, trece horas Trece Y de paso, le podés decir Si me pueden dejar pasar al baño Porque me estoy remegando Andame al bolito, flaco No te jodés Pasa, eh... A uno Uno Bueno, para... Para, 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 esto es lo... Se lo re comprometió Se lo re comprometió Ehhh Ahí boludo Todo con la speed boludo Tiene una mandona hacia el frente Igual Es verdad, podés ir al mandona al baño ¿Es 24? Creo que sí o no Uhhh, a mí una banda Buena pena Me está trabajando el corazón coreano ¿Viste? Sí, en la nueva Yo he visto una foto de otra día Ahí estarán con eso Está bueno boludo Es como... Creo que es como... Hacer... No sé si es Porque es así Tipo la forma del corazón O porque arranca la parte de abajo del corazón Yo creo que es porque es así un corazón Tipo, es como... Porque también está bien el lore ese tipo de que es como la parte de abajo También está bueno Es como que lo sostenés Es como el signo mayor en vez de tres Claro, lo sostenés Pero también es tipo la forma de la mano Claro Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Este hombre Desarmaron ahí todo Pusieron música ¿Pusieron música? A ver ¿Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuál es el canal! ¡Bien! 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 Están re locos estos chocones. Bueno, eso fue el arte de... ¡Qué temón, loco! ¡Qué temón! Un temón total. Decirle a los pibes que es un temón eso. Es un temón, loco, hay que publicarlo en Spotify antes que nos lo roben. Está bueno igual, es una buena manera de encontrar algo para salir acá. Se pusieron a hacer un tema. ¿Quién tiene una laptop para hacer eso? ¿Los de la Pro? ¿Los de la Pro? Son unos capos igual, también la vieron. Sí, sí, sí. No, pero unos capos, amigo. Están ahí y dijeron, fue, vamos a hacer esto. Está perfecto. Uy. Ahí está. Hay drone, ¿eh? ¿Hay drone? Habemos drone. Uh, amigo. Ni me avisaron que el drone estaba volando. Que capaz el drone se cansó hasta la pelota de que no... De que le habían agarrado la interferencia. Ya está vacía en las calles, ¿eh? Sí, bro, está bien. ¿Qué hora es? Las cinco de la mañana. Cuatro y cuarenta y tres. Sí, yo me parece que tengo que irme. Me parece lo más lógico. Así vos podés jugar a algo, no tenés que chacar conmigo. ¿Cree que avise para que yo vaya subiendo el chabón? Ah, aquí tienes el muñeco que hice para que yo baje. Sí, creo que sí. Ah, si no, claro. Si no, yo me caigo, me muero. Claro. Vale, sí, me llego a caer. A ver, voy a avisar. Hola, ¿me copia la base? Te copio. Goncho va a proceder a descender del obelisco de la zona alta. Queríamos saber si hay alguien que lo acompañe o cómo va a realizar el descenso. Que se tire.